Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este primer tomo de Higehiro. Primer tomo y principio último que voy a comprar de la historia. Bueno, tenía ganas porque es un manga que cuando salió me llamó la atención por un dibujo que me parecía bastante correcto, una historia que podía ser divertida, aunque tenía algo en la sinopsis que no me convencía. Y cuando lo vi en tienda, al ojear las primeras páginas, desistí de comprarlo. Cuenta la historia de un chico que llega un día borracho a su casa porque ya lo calabaza es la chica que le gusta y de camino se encuentra a una colegiala que le propone sexo a cambio de que se le deje quedarse en su casa. Y bueno, pues tenía curiosidad por saber si la historia era crítica con esas circunstancias, en la circunstancia que ya han tocado en otros mangas. Me acuerdo ahora mismo de, creo que se llama El rastreador de Taniguchi, que me parece uno de los mejores contando ese tipo de historias. He visto otros, que me parecían unos usos muy fanservice, muy al final buscando un contenido erótico en una historia directamente ilegal. y pues quería ver por dónde le tocaba la historia. Y viendo el aspecto del manga con continuas referencias al aspecto más erótico, sexual del personaje, de la chica, escotes, imágenes de las bragas... Pues obviamente me dio la sensación de que... Teniendo en cuenta que el personaje que se le encuentra es un chico de 26 años, con una chica aparentemente menor de edad, pues parecía que era un manga directamente ilegal en lo que mostraba. Aún así, como me llamaba la atención que haya llegado a publicarse, me pude leer un par de capítulos o tres de forma digital, para ver exactamente qué estaba contando este manga. Y me encontré, bueno, que pegaba algunos giros. El chico rechaza en cualquier momento cualquier relación con ella, de hecho lo condena, de hecho en algún momento reflexiona sobre que ella lleve seis meses viajando por Japón de esa forma, es decir, quedándose en casa de desconocidos a cambio de sexo, siendo una colegiala. Nunca se menciona la edad de ella, entiendo, para poder escudarse en que pueda tener más de 16 años, aunque intente quizá dar a entender que es menor de esa edad, o sea que es algo directamente ilegal. Pero como digo, sí que hay momentos en los que reflexiona sobre la gente que se ha quedado con ella y es bastante duro a la hora de describirlo. El manga. Enseguida pasa este personaje a solamente ser una chica que se queda en casa de él, que le echa una mano con las tareas del hogar, ordenando un poco su vida, porque es alguien en apariencia más madura de lo que es él. Él le dice que abandone por completo cualquier interés romántico, erótico, sexual por él, y ella de hecho lo abandona, cambia de ropa, al principio está con ese uniforme, pero el resto del manga ella lleva pijamas, chándal, ropa mucho más holgada, relaja mucho esa situación erótica de ella, y se sustituye por un manga romántico de él con compañeras de trabajo, con unos, es decir, un personaje de 26 años, pero que parece tener 15 o 12, es decir, un personaje bastante pobre en cuanto a las relaciones afectivas. Se me ha hecho un manga muy pesado, muy repetitivo, particularmente no me ha interesado, o sea, no me ha interesado lo más mínimo, me ha parecido muy simplón, muy repetitivo en cuanto al tema, que sí que aprovecha al final ese de dibujar a una chica joven con ropa sexy. De hecho, bajo la sobrecubierta aparece una página en la que imagina una situación al revés, en la que fuera una mujer adulta, una ejecutiva, que se liase con un chico de bachillerato, y en la contraportada te dibuja a los personajes protagonistas, a las otras compañías de trabajo también vestidas como si fueran colegialas. O sea que, bueno, es un manga con mucho fanservice, buscando la excitación del lector a través de dibujos de chicas demasiado jóvenes, que aunque hay un poco de crítica, tampoco es ni muy fuerte, se queda un poco tibio, y al final la historia que te está contando, que es una historia romántica, entre personajes mayores de edad, se hace aburrida y repetitiva. Así que, bueno, un tomo en el que la parte atractiva, como digo, es éticamente cuestionable, y en el que la calidad del manga, más allá del dibujo, es bastante pobre. Así que, como digo, un primer y único tomo que leer de esta serie.